Arocha.info Hoy hemos juntado aquí diversos colectivos de La Rochapea para denunciar la propagación de casas de apuesta en el barrio. En La Rochapea son mínimo cinco los locales que se dedican a las apuestas y el juego y tampoco nos podemos olvidar de las máquinas que hay en la mayoría de los bares del barrio y las pantallas que todas tenemos a mano, con las cuales tenemos acceso a todo tipo de apuestas sin ningún tipo de filtro. No es casualidad que este tipo de locales se extiendan por un barrio vivo, activo y trabajador como es el nuestro. Estas empresas se lucran de la precariedad y de la miseria de la clase trabajadora y de un modelo de vida insostenible. Quieren sumergir el barrio en la miseria, rompiendo su solidaridad y convirtiéndolo en un modelo sumiso e inmovilizado. Vecinas y vecinos de todas las edades sufrimos las consecuencias, pero los y las jóvenes somos las más perjudicadas. Quieren individualizarnos a nosotras mismas, convirtiendo la apuesta y el juego en una fuente importante de ingresos en nuestras precarias vidas. Queremos hacer un llamamiento al vecindario para que rechace socialmente todo tipo de apuestas y especialmente los locales que se dedican a este tipo de ocio. Aunque haya un abierto con el consentimiento de las instituciones y sus leyes, debemos ser nosotras las vecinas y vecinos quienes cierren sus puertas. Podemos hacerle frente a esta lacra juntándonos de forma colectiva, porque creemos en otro tipo de ocio, un ocio alternativo, creado por y para el barrio, crítico, creativo, feminista, inclusivo, sano y mucho más, lejos de este modelo capitalista que nos quiere en la miseria. Tenemos que tener claro quién es el único ganador de esta partida. Por todos los puestos solicitamos lo siguiente. Manifestamos nuestro rechazo a las diferentes salas de apuestas en el barrio, que con el conocimiento que ya existe sobre las afecciones negativas, hacemos responsables de forma directa a los empresarios de la casa de apuestas y a las instituciones que con sus leyes las amparan de los posibles casos de adicción que se están dando derivados de su actividad. Nos reafirmamos en nuestro apoyo inequívoco al ocio popular que se está desarrollando por y para el barrio, la concienciación y desaparición de estos negocios. Por todo esto, llamamos a todos los vecinos de la Rochapea que las distintas administraciones hagan lo posible para frenar la apertura de más casas de apuestas, exigir que en virtud de las nuevas regulaciones de estudio las administraciones implicadas busquen todas las fórmulas posibles para revocar las licencias concedidas, impedir la publicidad en espacios públicos en los que se promuevan las apuestas, la creación y desarrollo de un plan integral específico para la prevención de la ludopatía y la adicción a las apuestas, trabajar de forma urgente con los sectores más vulnerables, jóvenes y adolescentes, la educación en un ancio responsable y saludable, abrir el debate sobre el modelo de ocio que queremos en la Rochapea e impulsar el ocio alternativo que ya existe. Por todo esto, os convocamos a la charla del día 11 y a una concentración el lunes 16 de enero a las 8. Gracias. 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 Gracias.